Sus propios colegios o liceos son algunas de las medidas que evalúan algunos municipios para agilizar la vacunación a profesores, proceso que comenzará el próximo 22 de febrero. Por ahora, el regreso a clases está programado para el 1 de marzo, aunque aún se desconoce si en todas las comunas será de manera presencial. ¿Cuáles son los requisitos que exigen los docentes para el retorno a las aulas? Lo analizamos junto a Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores. Ahí está, ¿cómo está? ¿Cómo está, Carlos? Buen día. Buen día, Josefa. Un gusto de saludarla. Igualmente. Coméntenos, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones, si pudiéramos llamarla, de parte del gremio de los profesores para retornar a las aulas? ¿La fecha ya está estipulada? Sí, el retorno, digamos, o el inicio del año escolar está planteado para el día 1 de marzo. Esto se viene planteando por calendario desde todos los años, digamos, ocurre en esa fecha. Pero en lo concreto, lo central hoy día está en que si vamos a volver o no a clases presenciales. Señalar que nosotros, en primer término, como profesoras y profesores, tenemos todo el deseo y la voluntad de volver a clases presenciales. Lo que nos preocupa es que no estén las condiciones para que efectivamente se garantice la vida y la salud de las comunidades educativas. Y por ello que nos parece que debe de haber una serie de elementos que deben darse antes de que se dé el paso de iniciar estas clases presenciales. En primer término, hablamos de una pandemia controlada. Una pandemia controlada significa tener niveles de contagio bastante menores a los que hoy día tenemos. Nosotros creemos, y hemos terminado como Asamblea Nacional, que al menos debemos estar de fase 4 hacia arriba. Ese es un primer elemento que nos parece muy importante. También creemos que es fundamental tener un plan de transporte. Aquí la forma en cómo se van a transportar y el medio en el cual se van a transportar los niños y jóvenes a las escuelas y liceos de Chile, por supuesto que es importante. Y creemos que no podemos atiborrar el transporte público, ya sea el metro, el transantiago, el transporte de cada una de las regiones, que ya está bastante colapsado, y pretender que los estudiantes vayan a través del mismo transporte. Por tanto, debe de haber un plan de transporte, que es lo que hemos venido pidiendo al Ministerio de Educación. También nos parece muy importante, en este mismo tenor, el poder tener efectivamente al interior de los espacios escolares, no solo los protocolos señalados, que de alguna forma sabemos que están y están escritos, están en el papel, pero garantizar a las comunidades escolares, a las comunidades educativas, que efectivamente se van a tomar todos los elementos que den cuenta de evitar contagios al interior de los espacios escolares, al interior de las escuelas, liceos y jardines infantiles. Y también, Josefa, muy importante, es que necesitamos que exista un verdadero diálogo entre las comunidades escolares y el Ministerio de Educación, y quienes hoy día pretenden que se vuelva a clases presenciales en el mes de marzo. Los grandes ausentes, disculpe Josefa, los grandes ausentes del diálogo respecto de cómo va a operar todo esto en las escuelas y liceos y jardines, han sido precisamente las comunidades educativas. Claro, pero acá siempre se ha planteado, y de hecho el 2020 terminó con, me parece una discusión que no se terminó de zanjar, porque en el fondo acá la idea es llegar a un equilibrio, ¿verdad?, que permita de alguna manera entregar todo lo que se perdió o equilibrar todo lo que faltó en el 2020 académicamente para los niños y jóvenes de las escuelas, liceos y colegios del país. Pero al mismo tiempo es cuidar la vida, que ustedes lo han recalcado tanto. ¿Cómo lograr entonces este equilibrio a la larga? Porque finalmente no es solamente el hecho de que sea presencial por términos académicos, es por también todo lo psicosocial que quedó al debe. Por supuesto, y por eso es que nosotros decimos, Josefa, que somos las profesoras y profesoras de Chile, somos los más interesados en que esta situación obviamente se regularice, obviamente se normalice. Pero teniendo presente que tenemos ante nosotros una tremenda pandemia que ha dejado miles de muertos a lo largo y ancho del país y millones en todo el planeta. En ese sentido, creo que aquí ha habido una estrategia en el año 2020 y hay que sacar lecciones. La estrategia que ha llevado adelante el ministro de Educación durante todo el año 2020 es tratar de imponer un retorno a clases por decreto. ¿Por qué él lo decretó? Porque ellos dijeron tal día hay que volver y la realidad nos ha dicho que muy poca gente, casi nadie, le ha hecho caso a ese mandato que ha emanado desde el ministerio. Hoy día, me va a corresponder el próximo miércoles, ir al consejo asesor a presentar nuestra posición como colegio de profesoras y profesores y creemos que en ese sentido es fundamental generar un diálogo verdadero, un diálogo en el cual efectivamente podamos escucharnos. Porque el tema central es que durante todo el 2020 no se escuchó a las comunidades escolares, no se escuchó a los asistentes de la educación, a los padres, a las madres, a los estudiantes, a las profesoras, profesores. Esperamos este año tener una estrategia distinta que significa escucharnos y a partir de escucharnos, efectivamente, ir buscando entre todas y todos las mejores condiciones y no imponer por decreto como lo hizo el ministro de Educación durante todo el año 2020. Carlos, pero ustedes están dispuestos, entonces, cuando plantean que el escenario ideal sería la vuelta a clase presencial desde el paso 4 en adelante, son muy pocas comunas las que han logrado llegar a esa etapa del desconfinamiento. ¿Ustedes están de acuerdo o están conscientes de que podría pasar mucho tiempo y muchos meses para que eso se concrete y, en definitiva, las clases presenciales nunca volver del todo durante este año de nuevo? Es decir, nosotros creemos que las clases presenciales deben volver cuando las condiciones estén y esté salvaguardada la vida y la salud de las comunidades escolares. Eso creemos que tiene que darse a partir de una serie de características que ya señalé. Y, por supuesto, que si no estamos en fase 4, quiere decir que no están las condiciones para volver. Así de simple. Si no estamos en fase 4, quiere decir que la posibilidad de contagio al interior de los espacios escolares con los estudiantes asistiendo, con los padres, madres, asistentes, profesores, va a generar una situación que después va a ser peor. Ese es el tema de fondo. Por tanto, aquí uno tiene que entrar a priorizar. Obviamente queremos volver a las clases presenciales, pero primero nos parece que está la vida y la salud de nuestras comunidades. Carlos, en la última etapa del 2020, muchos colegios, escuelas, liceos, volvieron ya fuera totalmente presencial o con un sistema híbrido. Pero lo cierto es que muchos estudiantes volvieron a las aulas. ¿Ustedes tienen algún catastro, por ejemplo, o algún registro de si aumentaron efectivamente, por ejemplo, los contagios por haber vuelto a las aulas, tanto de alumnos, de estudiantes, como de profesores? Sí, bueno, primero aclarar, Josefa, que en realidad muchos volvieron, no es tan efectivo. En la práctica volvió el 9% de las escuelas que, de acuerdo a las cifras que entrega el propio Ministerio de Educación, el 9%. Pero además quiero también señalar que en muchas de estas escuelas se habló y se dijo que volvió la escuela completa cuando en la práctica volvieron 20 niños, 30 niños, 25 niños. Es decir, tampoco fue una realidad tan grande, digamos. Pero se registraron brotes importantes de preocupación, me refiero, con esta dinámica cuando venían del confinamiento absoluto los estudiantes. Sí, la dinámica que se generó, la verdad que los antecedentes que tenemos es que hubo pocos, hubo pocos. Y nos parece bien y nos alegra que haya habido pocos niveles de contagio. Hubo, sí, algunos. Ahora, a quien le corresponda, a quien le, en este caso, lamentablemente, tenga que sufrir este contagio, obviamente que le significa un tremendo drama familiar, social, económico. Y son temas que también queremos conversar porque, por ejemplo, Josefa, un elemento importante es que hoy día el seguro escolar no rige o no cubre en absoluto si un niño se nos enferma de COVID en la escuela fruto de este llamado o de este intento por volver a clases presenciales. Y es un tema que yo quiero plantear al Consejo Asesor. Dentro de las garantías, las facilidades, las seguridades que queremos dar a los padres ya apoderados, también tenemos que darle un resguardo respecto de lo que significa económicamente asumir una enfermedad de este tipo. Y en ese sentido, el seguro escolar para nuestros niños y jóvenes debe de considerar también, indudablemente, esta posibilidad. Cuestión que hoy día, por ley, no la considera. Y tenemos que avanzar, entonces, en ese sentido y queremos que el Ministerio demuestra respecto de ello. Carlos, cuando hablamos de las condiciones mínimas para el retorno a clases, no solo tiene que ver, me imagino, con infraestructura, con aforo, con, en definitiva, todo lo que pueda evitar un contagio masivo, ¿verdad? Sino también sobre términos, lineamientos, estrategias, en fin, usted lo planteaba, estrategias y lecciones que dejó el 2020. El año pasado, yo me acuerdo, conversé con varios expertos en educación y planteaban que iba a existir una laguna académica, que iba a existir un retraso, de alguna forma, psicoemocional de parte de los niños y jóvenes, en fin, realmente, considerando que terminó esto de diciembre, estamos en febrero y las clases empiezan en marzo, ¿estos dos meses han sido suficientes para crear estrategias, lineamientos, que nos permitan, de alguna forma, equilibrar o recuperar todas esas pérdidas que hubo en el 2020? ¿O no ha sido el tiempo suficiente? La verdad que nos parece que habría sido un tiempo muy importante, si hubiésemos aprovechado estos dos meses, en realidad, como lo hemos venido manifestando, para encontrarnos con las autoridades, con el equipo, este es un trabajo, en realidad, de todas y de todos, no es solamente que se tenga que arrogar o al ministerio, o solamente a un sector determinado. Y enero y febrero era la posibilidad, lamentablemente, todavía no logramos que efectivamente se generen estos espacios de diálogo que nosotros hemos señalado, porque además hay un elemento importante, Josefa, Chile es uno de los pocos países donde tenemos muertes de niños por COVID. Hay un estudio muy importante de Angélica González, una destacada investigadora de la Universidad de Valparaíso, que da cuenta de que a agosto del año pasado había 51 menores de edad, es decir, de menos de 18 años, que han fallecido por COVID. Por tanto, indudablemente, que nos preocupa la situación, algo que no ha ocurrido en otros países, pero en Chile sí lo tenemos, las estadísticas sí hablan de ello. Por eso es que es tan importante aprovechar todos los tiempos, y claro, como usted muy bien lo dice, Josefa, efectivamente, enero y febrero habría sido un tiempo ideal para habernos juntado, para haber dialogado, para haber avanzado, pero no se ha producido esta situación, no se ha dado. Yo recién el miércoles próximo, que estamos a 17 de febrero, a 11 días antes de que se inicie, en teoría, cierto, el año escolar, voy a tener la posibilidad de participar en el Consejo Asesor, y vamos a pedir que allí sean escuchadas las comunidades escolares, porque reitero, mientras los papás, las mamás, no decidan y no sientan la tranquilidad y la certeza de que sus hijos van a estar protegidos en la escuela, no los van a enviar, indistintamente que el ministro diga qué parte tal día es la fecha, o hay un llamado del presidente de la República, o de quien lo haya. Aquí son los papás, las mamás, los que van a decidir en definitiva la situación. Sí, muy breve, para pasar a otro tema, pero entonces, no hay estrategia para el 2021, no hay lineamientos transversales, digamos, universales, para enfrentar la educación en el 2021, otra vez en pandemia. No se ha conversado, no hay un plan. No, no se ha conversado, el plan lo voy a plantear el día miércoles al Consejo Asesor y reitero, para nosotros es fundamental que esta decisión la tomemos entre todas y todos y que exista un diálogo verdadero, real, que no ha existido durante todo el 2020 con las comunidades escolares. Son las comunidades escolares las que tienen que también formar parte de esta decisión. Ahora, con respecto a la vacunación COVID-19, al gremio, de alguna forma, igual se le está privilegiando, si pudiéramos decir, con estos vacunatorios exclusivos que ayudarían también a agilizar el proceso de inoculación, digamos, con profesoras y profesores del país. ¿Cuál es la disposición que tienen ustedes respecto a esta medida? Por supuesto, nosotros valoramos y creemos que es importante la vacunación COVID-19, indudablemente, que es un elemento a destacar. Nos parece que necesitamos avanzar en la idea de que se vacune al conjunto de trabajadores que están en las escuelas de ISEO y jardines, no solamente a los profesores, por tanto, también hemos pedido que se incorpore a los asistentes de la educación, por ejemplo. Pero también, con la misma fuerza señalar, que la vacunación por sí sola no es el único elemento que va a resolver la situación. Indudablemente, que es un aporte importante y lo valoramos en ese sentido y vamos a estar, sabemos que es voluntario, por tanto, vamos a llamar también a nuestra gente que voluntariamente quienes deseen se vacunen. Pero reitero, no es el único elemento, es un elemento más, muy importante, por supuesto que sí, pero también es importante señalar que al 1 de marzo no vamos a estar vacunados 100%, porque son dos dosis y la segunda dosis recién va a llegar a mediados de marzo, por tanto, tampoco ese elemento, siendo importante, reitero, no siendo el único ni definitivo, tampoco va a estar absolutamente zanjado al día 1 de marzo. Ahora, con respecto al ingreso mismo, ¿ustedes tienen alguna información respecto a lo que se planteaba en el 2020 que habría sido muy bueno para evitar aglomeraciones como el ingreso diferido en escuelas, en liceos, en universidades? ¿Ustedes tienen alguna información ya o eso tampoco se ha conversado? La verdad es que este tema es un tema que se está definiendo base a lo que estaba expresando un poco cada alcalde y cada comunidad, cada sostenedor, digamos, a nivel de lo que son los colegios municipales o cada sostenedor en el sector privado. Nosotros creemos que una herramienta importante y un elemento a considerar y lo vamos a plantear también al consejo asesor es generar el efecto burbuja y garantizar el efecto burbuja al interior de los espacios escolares. Esto significa que el grupo de niños pueda interactuar efectivamente solo con el grupo de su respectivo curso. Por tanto, significa estar muy atento a lo que significan los recreos, lo que significa el lugar donde se va a almorzar para que el niño efectivamente no tenga que interactuar necesariamente con el conjunto de estudiantes que esté en el establecimiento. Y eso significa estrategias. Claro, pero ¿es realmente efectiva esa medida? Porque también he sabido que los niños, niñas, jóvenes, tienen que moverse por el colegio. Por eso que los colegios tienen la infraestructura que tienen. Gimnasios, eventualmente, ojalá todos lo tuvieran. Y fuera del colegio también. Entonces, ¿es realmente efectiva esa fórmula? Por cierto, que sabemos que es muy complicado y muy difícil, pero si no se conversa, si no nos ponemos de acuerdo, si no avanzamos en esa línea, la verdad es que se generan aún mayores posibilidades efectivamente de contagio. Es difícil, pero pueden haber recreos diferidos, pueden haber horarios de almuerzo diferidos, estoy hablando de esos elementos importantes que se pueden generar en la medida en que efectivamente, reitero, se dialogue y se converse entre toda la comunidad y también a los padres y madres les demos la certeza respecto de ello. Repito, mientras los papás y las mamás no vean seguridad de que la vida y la salud de nuestras comunidades están garantizadas y también nosotros lo vamos a decir con mucha claridad, creemos que no están las condiciones en lo más mínimo para volver a clases presenciales. Claro, quedan cerca de 20 días, si no me equivoco, si no me fallan las matemáticas para poder retornar. Ahora, ¿cómo ha sido el verano para los profesores? Se lo pregunto por lo siguiente, porque históricamente esta es la época en la que los profesores tienden a preparar contenido, materias, programas y me imagino que ahora los enfrenta también a un desafío que es no saber si es que va a ser presencial, híbrido, digamos, qué modelo, ¿cómo se planifican los profesores en esta época de cara a un nuevo año escolar? Sí, ha sido la verdad muy traumático, Josefa, todo lo que ha significado el año 2020 para el profesorado. Los docentes a nivel de todo el país en realidad han trabajado el doble, el triple respecto de lo que realmente porque han estado presentes, no han habido sábados, domingos, no ha habido nada respecto de descanso a lo que habitualmente ocurre. Y ahí enfrentamos este año 2020 fundamentalmente con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a ocurrir efectivamente, pero además muy preocupados porque vemos que no hay un ministerio ni particularmente un ministro que escuche, un ministro que esté dispuesto al diálogo y eso nos preocupa de profundidad. Y agregar a ello además, Josefa, creo importante decirlo en esta ocasión, que hay un grupo de sostenedores, la mayoría de ellos del sector particular subvencionado, que a pesar de todo lo que hemos vivido el año 2020 han llamado a los profesores a retomar clases el día 22 de febrero, es decir, restando y quitando vacaciones de verano. Nos parece una incoherencia terrible y una inhumanidad terrible porque realmente uno lo que pudiera haber esperado es que al menos las profesoras y profesores de Chile tuvieran su periodo de vacaciones como corresponde, hasta el 1 de marzo que es lo que estamos habitualmente señalado como fecha. Pero reitero, hay mucha incertidumbre, hay mucha duda respecto de lo que se viene y claro, estamos muy preocupados de que volvamos a repetir el fenómeno del año 2020 en donde aparezca un ministro tozudamente insistiendo unilateralmente en una determinación y los padres apoderados y las comunidades escolares absolutamente en otra determinación y eso creo que es lo peor que nos puede pasar como sociedad y como país. Perfecto. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias por este contacto hoy en la Mañana Informativa. Un gusto, José, muchas gracias. Bien, seguimos entonces. son las...